De Víctor Hugo hoy leemos Oda a las vírgenes de Verdún. Todo escritor que publica un libro se refleja en él. Que lo sepa o que lo ignore, que quiera o que no quiera, así sucede. De cualquier obra, ya sea baladilla, sea ilustre, se desprende la figura del escritor. Si es fea, este es su castigo. Si es hermosa, esta es su recompensa. Ahora damos comienzo. Espero que te guste. Las vírgenes de Verdún Por Víctor Hugo ¿Por qué me presentáis la lira, ligeros espectros? ¿Qué queréis de mí? Fantásticas bellezas ¿Me anuncia vuestra cólera esa lúgubre sonrisa? Sobre vuestras túnicas brillantes ¿Por qué flotan vuestros velos de crespón? ¿Por qué veo con guirnaldas las cadenas y las rosas teñidas de sangre? Retiraos Volved a entrar en los abismos sombríos ¿Qué significan esas tres tumbas? ¿Qué significa ese horrible carro cargado de víctimas? Oigo cantos mortuorios y oigo voces gozosas Ocultadme ese carro Que se pare Veo caer lentamente un hierro Veo correr la sangre ¿Va a saltar sobre mí? Venís a despertar el remordimiento de mi alma No soy culpable de esa sangre Huís, vírgenes Huís, familia desventurada Cuando moristeis No había nacido yo aún ¿Qué exigís de mí? Lloré vuestra desgracia ¿Y debo expiar también los delitos de mis padres? ¿Por qué turbáis mi reposo? ¿Por qué me entregáis la lira estremecida? Pedid cantos a mi voz inocente Pero dad remordimientos a vuestros verdugos Dentro de muros llenos de multitud sangrienta Se sienta el sombrío tribunal Cuando nuestros jefes Rodeados de soldados extranjeros Cubriendo nuestros cipreses de laureles Llevaban sus banderas lentamente hacia París Federico, hacia Verdun Dirigía sus guerreros Verdun, primera fortaleza de la Francia oprimida Creyó que saludaba al ejército de un rey libertador En vano dictaban en contra suya horribles leyes Verdun se vistió su traje de gala Y, libre de cadenas, ofreció su conquista Al monarca vengador de los reyes Entonces, vírgenes, vuestras manos Con las guirnaldas del triunfo adornaron a los vencedores Y este fue vuestro crimen El hacha fatal que ocultaba vuestra vida entre flores En vez de vengaros Cuando nuestros desterrados Desafiando a la muerte y a la indigencia Combatían a nuestros tiranos Que aún no estaban seguros Vuestros nobles corazones compadecieron tan nobles miserias Y vuestro oro socorrió a los que fueron nuestros hermanos Y no eran nuestros enemigos ¿Este tratado glorioso Que hizo traición a sus hermosas almas ¿Será la sentencia de su muerte? No Que el acusador ante su puro aspecto Se avergüenza Desea, vírgenes A costa de un gran sacrificio Callando vuestros beneficios Libraros del suplicio Cree castos vuestros corazones Que el temor abate Aceptad Lo que os propone Manchaos con un delito Y el infame Areópago absorberá vuestras virtudes Decidme, tímidas vírgenes ¿Quién trocó En orgullosas vuestras miradas tiernas? ¿Quién hizo caer De vuestros ojos húmedos Las lágrimas? Lágrimas generosas De la cólera Conozco En vuestro valor Que aún Cuando el opresor Que os ultraja Os hubiera condenado A la vergüenza De aceptar el beneficio Siendo culpables De haberos compadecido De los franceses Nunca os hubierais atrevido A negar un hecho tan noble Y para él Y para él Tan criminal Pero todo terminó Ya en el lúgubre recinto Ha resonado La sentencia Que pronunció El furor El pueblo temeroso Que la escucha Exhala Su horror Con vago murmullo Volved a pasar Algunas horas Todavía Los siniestros calabozos Oh, vírgenes Rozad Ellos Sin sobresalto Que vuestras almas No deben Temer remordimientos Que os corten Las largas capelleras En las que las manos De vuestras madres Entrelazaban Flores frescas Sin ver Que mezclaban Con ellas La adormidera De la muerte Pronto esas flores Adornarán Vuestras cabezas Los ángeles Os devolverán Esos símbolos Misteriosos Vuestro himno Mortuorio Será un himno Festival Que las vírgenes Del cielo Repetirán En sus cánticos Iréis a ver De cerca En esos coros De la inocencia A Carlota Segunda Judit Que Nos vengó De antemano A Carlot A Elizabeth Tan inútilmente Desgraciada Y a la sombrüil Que descubrió Con su palidez Repentina Que la sangre Helada De los muertos Circulaba Por sus venas Veréis A esas mártires Cuyo incienso Complace Al mártir divino Ante mi vista Vagan Resplandores Sombríos Y turban Visiones Mis sentidos Espantados Espectros Sobre mi frente Balancean En la oscuridad Largos Y sangrientos Sudarios Las tres tumbas El carro Los patíbulos Fúnebres Se me aparecieron En las tinieblas Y todo esto Entró luego En la noche De los siglos Revueltos Las vírgenes Levantaron el vuelo Hacia la aurora Naciente Me encontré Solo Y seguía llorando Cuando mi lira Dejó de cantar Fin Dejó de cantar Dejó de cantar Gracias por ver el video.